Davidcito, tiene muy preocupado a todos los espectadores de este canal de YouTube. Todos los días me pregunta, y David, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué le ocurre? ¡Dejándose la vida en la instalación, Manuel! Gracias por acompañarme en este tutorial. ¡Nada! Bienvenido de nuevo al canal. ¡Gracias! Por cierto, si tú te consideras instalador de telecomunicaciones y has facturado alguna vez, no hagas lo que vas a ver en este vídeo. ¡No lo hagas jamás! ¿Me vas a acompañar en todo el estado de Moaventura? ¡Por supuesto! ¡Pues no te pierdas ni un milisegundo! Pero antes, suscríbete, sí, abajo, al botoncillo rojo. ¡No da corriente! ¡Y activa la campanita, eh! ¡Venga! ¡Que no me entere yo! ¡Vamos allá! ¡Emocionado! ¡Motivado! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Juan José, cinco tomas de televisión aquí, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Pues que no se ve y te pierde calidad. ¿Y han venido antenistas por aquí? Sí, algunos han venido, sí. ¿Qué te han dicho los antenistas? Pues nada, que eran amplificadores que había que darle fuerza. ¿Que hay que darle fuerza? ¿Has visto el espectro, David? Sí. ¡Madre de Dios, eh! ¡80 decibelios! ¿Y hay que darle fuerza? ¿Eh? ¿Has visto cómo viene la LTE? ¡Qué barbaridad! Dios, qué toquecito ahí, tú, 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 tú. Eso que parece, yo qué sé, una discoteca. ¿Por qué no? Está muy saturada la instalación, está muy saturada la instalación, eh, y hay que bajarla, no hay que darle señal, todo lo contrario, hay que restarle señal para que los valores de LM, VB, CBER, esté dentro de normativa. Ahora mismo estamos saturando la instalación con 80 decibelios. ¿Y los valores bajo normativa? ¿Cómo están? Entre 47 y 70, Manuel. Entre 47 y 70. Sí, señor. Vamos al ataque. Venga, vamos. ¡Madre mía! ¡Qué complicación de vida, eh! ¿Quién ha trabajado aquí una caja de registro estanca, dice? Mira, mira qué estanquedad más guapa. ¡Asómate, David! Sí, sí, sí. ¡Asómate! Mira, mira qué estanquedad. ¡Oh, oh! ¡Dios, que sale de aquí! Espera, que es que me da hasta miedo, ¿sabes? Lo que me sale de aquí. Hay hasta cagaillas de yo no sé qué. ¡Asómate, asómate! Mira, mira, mira. Mira qué va a salir de aquí. ¡Guau! ¡Brutal! Pero si no tiene ni el piloto encendido, ¿esto? ¿No me digas? No, no. Nada. Nada, ¿está calentico? Espérate, que voy a poner la cara ahí. Si esto está frío, además. ¡Pues de tela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¿Pero tú has visto eso? ¡No te salgas cables! ¿Pero tú has visto esto? Si esto tiene vida sola. ¡Qué barbaridad! A ver, a ver, a ver. Dame polímetro, por favor, Antonio, Álvaro. Y esto, mira, es un amplificador de UHF. VHF está a tope, ¿sabes? Poco más ahí la flecha de darle la vuelta. La parten, David. El potenciómetro lo hace en bicarbonato sódico, pero no te lo pierdas. Mira la VHF que también dice, aquí vamos a darle también a la V, ¿sabes? Que no falte de nada aquí a la instalación. Y esto, evidentemente, en la VHF mete un ruidaco que flipa. Muy bien. Bueno, satélite rover con su LTE, ¿vale? Blindaje. Vamos aquí a reparar esto. Y mira, mira lo que sale aquí también. Un empalmito, ¿sabes? Con los pelicos así. Dios santo, voy a hacer aquí cuádriceps. Mira, David, qué postura. Échame un plano más atrás. Para que vea la gente la postura que tengo que estar aquí. Con el asne pillado. Flipa. El cuádriceps que voy aquí a echar, ¿sabes? No me va a hacer falta ir al gimnasio hoy. ¡Venga, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Venga, vamos arriba! ¡Vamos, chompisacico! Poniendo el Conector F, la verdad, el cable bastante competente. Por lo menos el interior, ¿vale? La funda, el recubrimiento, pues tiene batallilla. Mira la batallilla que tiene. Vale, pero bueno. Vamos a probar directamente a medir en la señal que viene directamente de la antena. Muy bien. Vale, ponemos el Conector F. Importante que no salgan ningún pelillo, Antonio o Álvaro, ¿eh? Los pelillos que se queden dentro. Que si no, luego te pinchas con ellos. Y como hemos visto muchas veces, siempre el aislamiento interior hasta la zona de la goma. Por supuesto, Conector F con gomillas. Dale el impalme. Para la tranquilidad, ¿eh? Para el agua y todo este tipo de cosas. Déjame el impalme, Antonio. Y el medidor por aquí. Macho F rápido, ¿vale? Y medimos. A ver qué señal nos llega desde la antena Fagor. Diana. ¿Dónde está la flecha? Para que se llame Diana. Eso digo yo. ¿Será la flecha del dipolo? O sea, la flecha será... Para panda, ¿no? Diana. Claro. Es verdad. Diana, ¿no? Una Diana. Tú orientas la Diana a la tirada para panda. Es que hay que tirar flechas. Qué bonito sería aprender a tirar arco, ¿eh? ¡Oh! Precioso. Dale, caña. A ver qué pasáis. Antonio, pásamelo aquí, que lo vean, por favor. Mira qué limpieza de señal. Mira qué limpieza. Tenemos 25 de mer. Link margin 7,8. Y mira qué estabilidad en el VB, ¿eh? El VB ya no hace cosas extrañas. Es que en el VB teníamos 1,2 por 10 elevado a menos 2. O sea, es que era nada. No teníamos prácticamente nada. Era... Quedaros bien con las medidas. Y mira, una potencia, pues bueno, normal dentro de la zona que estamos midiendo, ¿vale? Seguro que se puede mejorar un poquillo, pero bueno, está bien coherente. ¿Superamos el MER de cuánto? Bajo normativa. En antena. 23. Efectivamente, ¿vale? Antonio, Álvaro. Entonces, si superamos ese MER, ya podemos amplificar, distribuir, pero siempre con buenos materiales. Y como veis, esta antena, pues al no tener filtro LTE, mira qué ruidito nos mete el 4G, ¿vale? A partir del canal, como veis, ahí, el 59, tenemos ahí un vacío en el espectro. El 60 también está vacío, pero mira, ya el 61, todo eso es LTE, 4G. Así nos vienen tan veloces las velocidades de los movilitos, pero mira, además nos llega, Dios, ¿eh? Hasta picos de 75, o sea, 20 decibelios más de LTE que tenemos con respecto a TDT. Muy bien. Bien, bien. O sea, que de entrada no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Perfecto. El cable no me hace cosas raras. Vamos a cambiar amplificación y vamos a mejorar todo el registro ese que tienen, que estaban los cables, los conectores. Fatal puesto. Muy bien. David, antes de cambiar amplificación, hay que aprovechar los materiales, que esto vale dinero, ¿sabes? Aunque no esté el piloto verde, o yo por lo menos no lo aprecio, evidentemente esto amplificaba, porque teníamos señales de 80 decibelios. Voy a volver a conectar y voy a bajar los potenciómetros. Muy bien. No necesitamos tanta yesca aquí. Vale. Con esto, y ahora repaso conectores F, lo repaso todo. Además, corto cable, ¿eh? Porque están larguísimos los cables. Claro. Cuanto más distancia de recorrido, más pérdida, más ruido, más de todo. Muy bien. Bueno, está conectado, ¿vale? Confírmame otra vez el espectro. El espectro, 80 decibelios. Vale. Pues mira, David. Mira, David. Dime. Esto que me gusta a mí de plástico. ¡Qué bonito! Satélite Rover tiene estos detalles, ¿eh? Bien. Vamos a quitarle toda la VHF, ¿eh? No quiero VHF. ¿Qué está pasando en el medidor? Pues que flipa, ¿no? Ha ocurrido algo bonito. A ver, es que lo vea yo. ¡Dios! Se ha ocurrido, tío. Se ha quitado toda la... Ha filtrado un montón. Exactamente. Ha filtrado, aunque todavía tiene un pequeño... Pequeña inestabilidad, pero ha quitado muchísimo ruido de la instalación. Venga, opinad, Álvaro. No te quedes callado. Está bien, está bien. Ahora lo vamos a poner por normativa. Dime hasta que llegue a 70, ¿vale? 78. Voy quitando Yesca Viva. Si me lo vas enseñando a la vez que grabando, sería perfecto. Toma. Enséñame el espectro. Ahí va. ¿Dónde vamos? Vamos a estar dentro de parámetros. Para abajo, amigos. Ahí. 69. La TDT sin control no vale para nada. Y mira, fíjate ya los cambios de niveles y señal. Ya tengo 25. Claro. Solucionado. Ya está. Vámonos. Vámonos. Vamos a arreglar un poquillo los conectores, pero ya está. No hay más. Venga. Es que no hay más. ¿Dónde vamos con tantísima potencia? Así está el espectro completamente estable. Mira qué mejoras en el MER. Si es que el MER lo teníamos prácticamente matado antes. Y el Lean Margin lo teníamos a 2 decibelios. Y ya ha subido ya 8. Las mismas medidas precisamente que lo que nos estaba proporcionando la antena de exterior. Las mismas. Eso es ya la regulación. Qué bonito. Eso es una ecualización en condiciones. Claro. Pues ya está. Voy a repasar todos los conectores. Voy a poner los cablecillos como me gustan a mí. Que pasen por estas manos. ¿Vale? Muy bien. Todo. Todo por estas manillas. Y podemos dar por concluida la instalación. Vete a medias en toma que esto ya está listo. Perfecto. Álvaro, Antonio. Muy bien. Tenemos un amplificador y dos salidas. Hay 5 tomas. Ya he visto aquí en esta caja, David. Aquí, en esta caja. Que pasan esas dos salidas. Y una de ellas va directamente a la toma que estamos midiendo. La otra salida tiene que ir a una caja donde haya un distribuidor seguro. Claro. Antonio Álvaro, en menos de 10 minutos lo quiero ver con mi ojo. Yo voy a seguir conectando. Hasta le he quitado la ficha de empalme. Y por supuesto, le voy a poner Tecox. No podría ser de otra manera. Qué favorito. Sí, sí, sí. Antonio, que había medido aquí, ¿no? Sí. Que sí, ¿no? Bonito espectro, ¿no? Está precioso. Mira qué cable. No te fíes nunca de los cablecicos que hay en las instalaciones. Nunca te fíes de ellos. ¿Sabes, Álvaro? Vamos a medir con un cable en condiciones blindado. Venga. ¿Vale? Mira. Estoy en la toma. ¡Dios! Esto que es. Mira. 68 decibelios. 25 de Mer y 8 de Lean Margin. Alucinante, ¿no? Esto, ahí. Esto. Mira, ahí. Esto es lo mejor. Mira. ¿Eh? Tres, ¿eh? ¿Aló? Así ya jamás se usará porque a lo mejor piensan, no, puede funcionar. No, ya, ya, ya no. Ya no funciona. Mira, ya, ya. Bueno, vamos a reciclarlo. Venga, qué bonito. Vale, bien, mira. Vamos a subirnos ahí y me hacen un plano cerquita. Que te voy a seguir explicando cómo va esa línea que salía del amplificador. Una va directamente a la toma que hemos medido, pero la otra va derivando y haciendo moviditas. El caso que me mantiene unas señales coherentes, ¿eh? Que evidentemente yo, viendo esto, no lo voy a dejar así. Claro. Porque yo tengo que ver. Y mis manicas tienen que pasar por toda la instalación. Muy bien. Así es la única forma de estar tranquilo. Claro que sí. Y poder certificar la instalación. Y estar tranquilo. Claro. Ya no me van a llamar más. Si no pasan por aquí, no estoy feliz. No soy yo, tío. Claro que no. Vamos a quitar esto. Venga. Si las tortuguillas supieran de decibelio. Mira, está quitándose. Está quitándose su cascaroncillo, ¿eh? Su caparazón. Qué bonita eres, ¿eh? Esta me mete mordiquillos, ¿eh? Ahí, ten cuidado. 14 años tiene. ¿Por qué no me da la mano? 14 años. Qué bonita. Qué bonita. Un jardín botánico. Esta me mete bocadillo, ¿sabes, David? Tienes que tener cuidadico, ¿sabes? Porque te pega un bocadillo y te hace pupa, ¿eh? Yo soy muy tortuguero también. Qué bonita, ¿eh? Mira, aquí estoy. En el patio, midiendo. Antes de tomar decisiones y seguir con la instalación, todavía hay que medir en todas las tomas. Muy bien. Después de haber actuado ya en la parte superior, pues me voy encontrando que en las tomas de abajo van cayendo y cayendo los decibelios. Como tiene que ser, la verdad. Pero esas caídas las tenemos que... Telefonito, ¿eh? Sí. Esas caídas las tenemos que subsanar haciendo una coherente distribución. Muy bien. Mírame. Me he encontrado ese distribuidor, que ahora lo vamos a ver con detalle, pero es que he seguido bajando las plantas y me he encontrado otro distribuidor. Pero es que sigo y otro distribuidor. Tengo tres distribuidores que van influyendo de manera negativa a la instalación. Cuando tú bajas de plantas, tú no tienes que poner distribuidores. No. Tienes que poner... Álvaro, Tony. Derivadores. Derivadores. Muy bien. Derivadores. Y me van cayendo las pérdidas en ese derivador. Pero tengo subsanado más que de sobra la instalación, ya que tengo una entrada de 70 decibelios, que le puedo dar más, ¿eh? Sí. O sea, sin problema ninguno. Muy bien. Entonces yo tengo que derivar en plantas, no distribuir. Y sobre todo cuando baja de una planta a otra. Perfecto. Ahí voy a condenar en el derivador una salida de 10 o 15 decibelios de pérdidas, pero el bajante no me va a perder ni un decibelio. Y eso es lo que quiero, tener un equilibrio en toda la instalación. No, en una toma 70 decibelios, y en otra, mira, 40. Ahí con mi tortudita, ¿ah que sí? ¿Te has enterado bien? ¿Te has enterado bien? Mira el espectro, qué bonito es. ¿Has visto qué chiquitillo? Vamos a ir contándolo. Un distribuidor. Venga. Dos distribuidores. Venga. Y en la parte de arriba, otro. Dale un pausacito. Venga. Y otro distribuidor. Tres distribuidores en cascada. No, hombre, no. No. No, hombre, no. Teníamos aquí una señal de 67. ¿Ahí sí? Más o menos. Abajo de 40. Cada distribuidor, y más este, ¿sabes? 4 decibelios se quedan ahí, para abajo, ¿sabes? Se van restando. 4 más 4, 8. más 4, 12. De 60, más las pérdidas y las tomas, abajo hay 40 decibelios. Hay que atacarlo esto. Venga. Venga, pues vamos a pensar que vamos a atacarlo. Pues mira, yo te lo tengo preparadico. ¿Qué dices, David? Vaya, ya va a adelantar la jugada. Máquina, tío. Mira. A ver, a ver, enséñamelo. Buah, buah, buah. Aquí tiene un derivador. 2, 15. Perfecto. Me va a caer aquí 15 decibelios. Perfecto. Y a 65. Claro. Pero en el paso, David, en este paso, in, out, no pierde ni un decibelio. Esa es la que va a la planta de abajo. Efectivamente. Aquí tendré las dos salidas, ¿ok? Sí. Entrada, salida, perdón. Y aquí una de las salidas. Las dos derivaciones. Las dos derivaciones. ¿Qué resto? Menos 15 decibelios. Y en una boquilla, pues tendré que poner una carga. Hombre, claro. Vamos a trabajar, anda. Venga. Vaya cambio, ¿eh? Sí. La entrada siempre me gusta señalarla con cinta negra. Salida, ¿vale? Justamente a la caja que va abajo, que hay otro distribuidor. Entrada y salida. Aquí sus pérdidas son de risa. Perderá, o según dice fabricante, un decibelio. Y aquí tenemos ya la salida, el TAP, ¿vale? Que ya nos está perdiendo 15 decibelios. ¿Te acuerdas lo que medimos aquí? Sí. ¿Vamos a medir de nuevo? Claro. Ya estás midiendo. Vale. Y por supuesto aquí, antes de que te vayas a coger el plano del medidor, nuestra carga resistiva de 75 ohmios para cerrar todo el circuito con sus cargas. Muy bien. Esto es lo que tiene que haber. ¿Qué media conseguiremos general en toda la vivienda? O sea, la que queramos. Exactamente. Si es que tenemos el amplificador y podemos decir que todo se quede a 60 decibelios. Pero para que se quede todo con un equilibrio y ecualizado, tienes que poner derivadores. Exactamente. Mira el medidor. Muy bien. 55 tenemos ahora mismo. 55. Perfecto, macho. Claro. No necesitamos nada más. Que queremos más. Le damos 5 decibelios más. Eso no hay problema. Muy bien. Muy bien. Estamos midiendo siempre en el 58, en el canal más alejado de la TTT. Perfecto. Ok, vamos para abajo. Venga, vamos. ¿Qué me habéis hecho? Voy a cerrar la tapilla. Venga. Álvaro, ¿cómo te gusta? Está perfecto, ¿no? ¿Perfecto? Está bien. Está equilibradísima. Arriba 55, aquí 57. Eso es perfecto. Que queremos 5 más. Le damos al amplificador. Buen trabajo, ¿eh? Señalando la entrada. Y este derivador es 2 menos 10. En la salida pierde 10 decibelios. Sí. Pues aún perdiendo 10 decibelios, mira qué señales estamos midiendo aquí en toma. Claro. Brutal, ¿eh? Dame la tapa que la voy a cerrar. Muy bien. Con su carga también puesta. Hay que cerrar todo con sus cargas resistivas, como te he dicho, antes de 75 ohmios. Perfecto, Manuel. ¿Quién le ha montado este? Yo. ¿Tú? Calidad, ¿eh? Diría que había sido Antonio. Antonio el distribuidor. Ahora lo vemos. Ahora, venga. ¿Qué, quién ha puesto este? Antonio, ¿ha puesto tú? Yo. Vale. ¿Estaba así de corto en los hilos? ¿Estaba así de corto en los hilos? Sí, ¿verdad? El del centro estaba así, estaba justo ahí. Perfecto, hay que ver. Estaba muy justo. Cuando tengas un poquito más de cable, lo suyo es que la base esta, ¿vale? Esta base de a un lateral, ¿vale? Se queden todos así, puestos de manera así, con una curvilla y que la base vaya ahí, a la base de la tapa. Te la doy por válido, ¿eh? Voy a darle un toquecillo. La he apretado con las manos, ¿no? Sí. No con ningunos alicates ni cosas extrañas. Pues mira, también se queda así muy bien porque David, mira, clavado, ¿sabes? Claro. En vez de que vaya a esa base, va abajo y está perfecto. Muy bien. Antonio, no sé si voy a probarte las prácticas. Está ahí raspado, ¿eh? Está ahí raspado. No te rías. No seas malo, no seas malo. No, está bien. Está muy bien. Venga. Dame la tapa, perfecto. Vamos a seguir midiendo. Ven, 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 chico, chico, que yo subo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿No quieres ver las señales tú también o qué? Venga, venga. Venga, venga, no tengas miedo, hombre. Venga, venga, no tengas miedo, venga, venga. Venga, ahí va, quieto. Así. Muy lentico. No, no, no. Bueno, vale. Venga, le voy a dejar allá, ¿sabes? Que está el pobre conejillo un poco preocupado porque no me conoce todavía, ¿eh? Yo soy buena gente. Mira dónde estamos otra vez. Con mi amiga la tortuga. Espérate, que entonces la tortuga va a ser, va a ser la tortuga. Que es más doméstica. Es más doméstica. Mira, tortugia. Mira cómo se mete un conector blindado macho al medidor de campo. Proma, ¿eh? Vaya pedazo de medidor, ¿sabes? Y dirá este hombre, pero bueno, ¿esto qué es? Oh, me engancha, me engancha. Mira qué medida, mira qué medida. Me engancha, ¿no? Te pongo nervioso, Antonio, ¿eh? Tranquilo. Mira qué medida, ¿eh? Tortuguita. Aquí es donde estabas tú viviendo, aquí, en la parte de abajo, en el patio. Mira, tenías 40 decibelios y mira lo que ha pasado. 58 decibelios. Mira qué ha pasado en el ink margin. Mira en el MER, 25. Una estabilidad perfecta. Nos queda medir alguna cosilla más, ¿no? ¿Por abajo? Sí. Anda, 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 anda curiosa. Vamos abajo, ya te dejo en paz. Qué bonita eres, macho. ¿Cómo la podemos llamar? ¿Domo tortuguita? Sí. La domo tortuga, aquí midiendo señales. Qué bonita. Con Manuelito Amate. Bonita. Venga, vamos. Vete, David, que estamos aquí en el bajo ya. Venga, vamos. La última toma. La más defectuosa por los metros. Vamos, más defectuosa. Que va a llegar a unos niveles de señales más bajos. Sí. Pero, porque tiene más recorrido el cable. Claro. Bueno, vale. Venga, vamos a ver. Aquí ya se está viendo. Dios, qué pepino, ¿eh? Vamos a encontrar. Apague el audio, por favor. Apagarme el audio. Incluso, si se puede apagar la tele, perfecto. Ah, mira, si es que hay tomas físicas y todo. Asómate por aquí, ¿ya ves? Hay tomas físicas y todo. Yo pensaba que, digo, esto va directamente al cable. Dios, qué pedazo de cable más auténtico, ¿no? Pero en estos momentos... Ahora. ¡Qué dureza! Esto, qué cable, macho. ¿Qué pone ahí? Cable direct. En oro, ¿eh? Un bañito de oro. Qué bonito. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué medida está de más. Venga. Está conectado, ¿verdad? Dios, qué potencia. De cable, ¿eh? Sí. Uf. A ver si... Respeta unas medidas de equilibrio perfectas. Sí, sí, sí. Álvaro, lo que estábamos hablando. Antonio, 55 desniveles decibelios microvoltios en toda la instalación. Aquí es donde está la mano de obra de un técnico 2.0, equilibrando y ecualizando todas las tomas de la vivienda. No poniendo un amplificador y ecualizando un amplificador y no poniendo un amplificador y haciendo... Venga. A tope. Vamos a darle a 30 decibelios. Y es que ahí va. Vamos a darle a la VHF a tope. No, no, no. Así. Así. Unas salidas coherentes. No máximo de 70 decibelios. Has visto que la toma principal estaban llegando los 70 decibelios, que era lo máximo, la de arriba, porque va la línea directa, pero todas las demás tienen este equilibrio. Si ya receamos el rizo, podríamos ponerle una toma de pérdida en la parte de arriba, ¿verdad? Sí, una menos 15, por ejemplo. Vete buscando la Antonio. ¡Venga, vamos! Y así se queda todo perfecto. No hemos tenido que cambiar amplificador, no hemos tenido que gastar dinero en historias que son anormales. Simplemente con una coherencia de arriba a abajo. Perfecto. Hasta llegar a este punto final, en donde los niveles son perfectos. Muy bien. Mira qué montañita. Qué bonito. Inflante. La toma que había puesta. Mira, fringe, fábrica ya que ha desaparecido. Entrada y salida, pero esto no significa que sea entrada y salida. Esto es una toma final, ¿vale? Es una toma final. ¿Y por qué lo sabes? Porque solamente tiene un tornillo de entrada. El de salida, pues lo han quitado. Así lo hacen para toda la fabricación y bueno, y dice, bueno, pues ahí pasa. Esta, la que vamos a poner, esta ya es, mira, toma 14 decibelios menos. Justo lo que necesita aquí. Aquí teníamos casi 70 decibelios, ¿vale? Claro. Para equilibrar, pues le tenemos que quitar 15, ¿eh? Vale. Es lo que resta la toma. Es estupendo. ¿Y qué viene la toma? Viene con su carguilla. Claro. ¿Dónde se pone la carga? Pues evidentemente en la salida, ¿vale? Y que no haga cortocircuito. Mira, si te fijas, has visto ahí donde están los, Antonio, mira, donde está esta hendidura. Bueno, más que hendidura, saliente. Ahí es donde tiene que apoyar la carga. Muy bien. ¿Vale? Y ahí simplemente, pues le da, yo hasta incluso a veces las pongo dobles, ¿sabes? Le hago así el doblecillo y lo aprieto, pero así con eso es más que válido, ¿eh? Y a la hora de apretar la tapa, pues se va a quedar ahí también haciendo contacto con la chapa. Muy bien. Pues listo, Antonio, pon la toma. Esta la hemos convertido en una toma final con pérdida de menos 15. Muy bien. Ahí lo tienes. Me voy a dar ya aquí un apretillo más. Eso es. Bien. Toda tuya. Venga. Que se vea tu manica ahí. Muy bien. Esa maña. Perfecto. Hasta arriba. Y aprieta. No tienes que cebarte mucho en el apriete, ¿eh? Estos son componentes electrónicos. Tienes que apretar, ¿vale? Que se quede apretado, pero sin cebarte. Sin que sea uno apriete poderoso. Ahí. Colócalo bien el tornillo, que creo que iba doblado y por eso no te rosca. Es que la presión de una cámara parece que no, David, pero se nota, ¿eh? Sí. Se nota. Cuando te grabas no es lo mismo que tú lo instales así a tu vidilla, ¿sabes? Claro. Bueno, le dejamos a Antonio que termine y cuando ya esté todo perfectamente colocado, medimos. Venga. Voy a aprovechar para ir cerrando ya el amplificador y te lo muestro. Que moreno sale, Manuel. ¿Sí? ¿Algo morenico? Un eirito. Venga, vamos. Cajito. Ah, que me estaba grabando ya, ¿no? La nueva traición. ¡Qué maravilla! A ver tu sorpresa. ¡Qué maravilla! Álvaro, te vas a perder lo mejor. Vente. Voy. 55 decibelios, Antonio. 55 decibelios. Levanta la cámara. 55 decibelios. Levanta la cámara. Es que a Antonio, a Antonio no le gustan mucho los retratos. Fíjate con la toma menos 14. Ahora hay un equilibrio perfecto. ¡Qué bonito! Álvaro, vente pa' acá. No, 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 saluda. Venga, Álvaro, no te has caqué, no te has caqué, Álvaro. No, 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 25. ¡Hombre, Marito! No, 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 no. Madre mía, esto es un equilibrio. Ahora, ¿sabes lo más guapo de toda esta instalación, Antonio? Álvaro, ¿sabéis lo que es lo más bonito? Sí. Que yo ahora hago así con el amplificado. Le doy 5 decibelios más. Y todo tiene 60 decibelios. ¡Qué bonito! ¡Todo! Que le doy 10 más. Pues todo tiene 65. Esto es lo que hay que hacer en la instalación. Así es como hay que trabajar. Lo demás no se pueden considerar instalaciones. No se pueden considerar trabajo. Me ha dicho el propietario que le cobraron aquí un pastón. Y han venido dos veces dos antenistas. Así te puede ir tranquilo a tu casa. Le voy a dar 2 decibelios más. Yo es que no le voy a dar ningún decibelios más. Que se quede en 55. Que está perfecto. Está equilibradísimo entre 47 y 70 decibelios. Estupendo. Y así no se queda el amplificador forzado ni nada. Eso es. Que le quede dar 5 más. Le doy. Venga. 5,60. ¿Vale? Y terminamos. Muy bien. Dios. Complicado de trabajar en esta postura, tío. Voy a darle 5 decibelios más. ¿Vale? Un poquito el amplificador. Avísame, Antonio, por favor. Cuando llegue a 60. ¿Vale? Avísame. Eso está. Le voy dando. Un poquito. Venga, dime. ¿Cantas? ¿Qué? 56. Vale. Cántame. Vale. Cántame. Venga. Un poquito más. 58. Un poquito más. Un poquito más. Sube, sube. Se ha quedado un 58. ¿Vale? 59. Ahí se va a quedar. Ahí, 60. Un poco más. Vale. Los niveles de MER. MER. Calidad. Están bajando. Están subiendo. Están iguales. Están iguales. Eso es lo importante. Que no varíen. Porque si amplifico y varían, no tengo que amplificar. ¿Vale? Muy bien. Esos conceptos muy claros, Antonio y Álvaro. ¿Vale? Ya lo voy a dejar así. No les voy a dar más. Mira. Estupendo. La ruletilla se ha quedado de manera intermedia. Perfecto. 59.6. Y a ver, a ver, al medidor. 59.6. Qué maravilla. Mira, 60 casi, es 50. Qué maravilla. 8,1 de lean margin, 25 y 5 de MER. Y el, mira, el UVB ya se ha quedado clavado en menos 8. Espectacular. Voy a cerrar la etapa ya, David. Venga. Esto se merece abajo un GENER en verdad. Claro que sí. Muy bien. Venga, papo. Esto es lo que ha solucionado el problema. Le he quitado un poquillo al amplificador y ya está, unos minutillos ya preparado, solucionado. ¿Sabes lo que me ha dicho la clienta? ¿Qué? Dice, se ha quedado todo perfecto. Sois unos cracks. Buah, eso me lo llevo aquí en el corazón, ¿sabes? Qué bonito. Conmigo a la de tres, que vibre YouTube y el corazón de este planeta Tierra. Claro que sí. One, two, three, ¡vamos! Qué bonito. Tac, tac, trabajo solucionado. Venga. Vámonos a otro. Vámonos. 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 Gracias.